entonces, ahora ¿qué ocurre? ya cuando el temporizador nos dispara y nos dice, acaba de llegar a cero tiene que pasar tiene que pasar a vaciar donde vaciar lo que tiene que abrir es una válvula para que saque líquido del sistema y se tiene que mantener en vaciar mientras el sensor que está aquí no indique que ya no hay líquido el estero se pone en uno cuando no hay líquido vean de que L1 ok, el estero se pone en uno cuando hay líquido, más bien en este caso, vean de que es el estero funciona de manera inversa que los otros sensores los otros sensores se ponen en uno cuando llega a un nivel el estero se pone en uno cuando ya no hay líquido me explico Andrea el estero está aquí al final y el más se va a poner en uno cuando ya no haya líquido acá, dígase ya se terminó el proceso de vaciado entonces mientras haya líquido tiene que mantenerse la válvula abierta cuando ya no hay líquido se terminó el proceso y volvemos al inicio este caso lo hicimos para dos para dos líquidos en el caso de tres líquidos la única diferencia era que NI era uno y si NI era uno hubiera pasado a brincar a llenar tres y si hubiéramos estado en llenar tres se mantiene en llenar tres con la válvula abierta hasta que alcance el nivel de llenar tres y una vez que alcanzó el nivel de llenar tres pasa al proceso de mezcla si como lo vemos tiene sentido Justin PST es una señal donde del teclado extra decimal que ya ustedes por dicha ya vi que lo mandaron a comprar hicieron los decodificadores secuenciales del teclado decimal para cargarlo al contador con puras compuertas esa señal PST es lo que se encarga de pasar este valor que usted ingresó en el teclado decimal al temporizador es lo que le dice cargue lo que lo del teclado al temporizador es un load es un load del temporizador entonces me explico todos vamos a entonces vamos a cortar el el videíto acá dudas gente si ok 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 ojo siguen el temporizador mientras no sea cero está mezclando solo mezclar nada independiente el temporizador únicamente es relevante en mezclar y hay un aspecto importante que es un diseño de esta clase vemos de que tenemos las entradas vemos de que nosotros llegamos y definimos en la etapa previa las entradas un diseño de máquina de estado hace por ejemplo que si estamos en llenar tres en llenar tres la única entrada relevante en llenar tres es L3 eso quiere decir que usted está en llenar tres Andrea y usted por pura maldad empezó a agarrar L1 y ponerlo 0101010101 solo para ver el sistema que hace la ignora en este estado esa entrada no tiene efecto en ese estado y esto lo chivo Andrea es que de qué tamaño con respecto a las entradas queda esa tabla la verdad esa tabla de estado grandísima pero el diseño de máquina de estados hace que no nos tenemos que preocupar por todas las posibles combinaciones porque el diseño como tal solo toma en cuenta una entrada en el estado donde esa entrada es relevante vamos a cortar el billito acá con respecto a la